Buen día, mi nombre es Yara Cañón, soy parte activa de la Organización Internacional Activista Feminismo Artesanal. También soy comunicadora social periodista, egresada de la Universidad Minuto de Dios. Y el día de hoy me dirijo a todos ustedes porque quiero contarles mi historia, que la escuchen desde mi voz. Mar Candela, columnista del espectador, sacó hace unos días un artículo muy acogido a la verdad, a la objetividad de lo que me pasó, pero a muy grandes rasgos. Entré en el 2015 a trabajar a la Asociación de Educadores de Cundinamarca, con la esperanza de seguir aprendiendo y nutriendo mi carrera profesional. Mis conocimientos y también aportar un poco a esta organización del Magisterio de Cundinamarca. Es la organización sindical más grande del Departamento de Cundinamarca filial a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, que es el sindicato más grande a nivel nacional. Ellos renuevan su junta directiva cada cuatro años. En octubre del año pasado, renovaron la junta directiva donde llegó un presidente nuevo, Nilsson Almanza Montero. Desde ese momento, mi vida se ha convertido en un infierno realmente. Soy madre de una pequeña de dos años. Y en este momento estamos pasando algunas dificultades. Sin embargo, estoy tratando de hacer algunas actividades afines a mi profesión, mientras mis recursos económicos se estabilizan. Nilsson Almanza Montero me empezó a acosar sexualmente, a buscar el momento de tocarme cada vez que me veía, cada vez que me iba a saludar. Trataba de apretarme para sentir mis senos. Cuando estábamos sentados en la cabina de TODELAR, donde se presenta el programa de la Asociación de Educadores de Cundinamarca todos los sábados, trataba de cogerme las manos. Se hacía siempre al lado mío para tocarme las manos, para tocarme las piernas por debajo de la mesa con sus piernas. Yo, con carácter, insistentemente le decía que no. Le retiraba mis manos, le retiraba mis piernas. Pero él siempre hizo caso omiso, o se burlaba diciendo que no había ningún problema. Le dije que estaba comprometida, que estaba en una relación estable con el padre de mi hija. Me decía en tono burlesco que eso no importaba. Cuando llegaba a la Asociación de Educadores de Cundinamarca para hacer los consejos de redacción, esperaba que el coordinador de comunicaciones que en ese momento estuviese, fuera Rodrigo Peña o la profe Laura María Guerrero, se retiraran de la sala para decirme cosas. Sin embargo, frente a Rodrigo Peña, él me las decía. Él es testigo. Él lo admitió en una de las grabaciones que yo hice, porque como víctima sé que tengo el derecho de recoger las pruebas que sean necesarias para mi seguridad. Porque llegó un punto en el que varias veces, después de haberle dicho que no, que me dejara tranquila, que yo no quería nada con él, él insistió y me amenazó. No solo con el contrato de trabajo que se me vencía en febrero de este año, sino me dijo que yo no quería problemas con él, en tono amenazante. Hoy, cuando conozco otras víctimas, sé por qué lo dijo, sé por qué lo dice, sé por qué dice que son capaces de arrebatarnos nuestra tranquilidad. Desde ese momento, en enero, cuando puse la demanda en fiscalía, después de que ese señor me acosara, me tocara de forma abusiva, me tocó la boca, me pedía besos, me decía que nos fuéramos a almorzar y después a tomar y después a hacer otras cosas, me decía que saliéramos juntos, que no fuera a mi casa los sábados. Yo le decía que no. Siempre me negué. Siempre me negué. Pero no feliz con eso, le envió mensajes al padre de mi hija por Facebook, desde su Facebook personal. Hizo una publicación asegurando que tenía una relación conmigo desde su Facebook personal. Le escribió a mi esposo y le dijo que los dos estábamos saliendo, que le estábamos poniendo los cachos. Esto generó un problema, un inconveniente grave en mi familia, al interior de mi familia. El día de hoy, estoy pasando por una situación difícil. ¿Por qué no contento con eso? Después de haber puesto la demanda, él dijo que había sido su exesposa, que estaba obsesionada con él y que ella había sido la que había hecho todas las publicaciones, que ella había sido la que había hecho la publicación en Facebook diciendo que él y yo teníamos una relación. Eso es mentira. Es él. Él nuevamente victimizando a otra mujer, a su expareja, culpándola por sus comportamientos inadecuados, por su degenero. Porque no se le puede decir de otra manera a un hombre que no entiende a una mujer cuando le decimos que no. Porque las mujeres tenemos derecho a ser libres, a sentirnos libres, a trabajar de forma libre y sentirnos seguras en nuestro trabajo. Las mujeres tenemos derecho a ir a trabajar y demostrar nuestras facultades como profesionales tranquilas, sin sentirnos acosadas, sin sentirlos amedrantadas. Puse la demanda en fiscalía el 26 de enero de este año, 2019. Y para el mes de mayo ya me habían cancelado mi contrato, se había vencido. No lo renovaron con la excusa de que no tenían por qué hacerlo, de que yo no había presentado mi propuesta de comunicaciones y sí la presenté. Hoy estoy desempleada, me siento castigada, castigada por una organización a la que tengo en mi corazón porque mi madre es docente, por una organización que está representando a todo un gremio de hombres y mujeres decentes que todos los días van a las aulas a ser personas para la sociedad, hombres y mujeres para la sociedad. Y esta organización se ha convertido en un lugar en donde simplemente los trabajadores y trabajadoras debemos callar. A varias de mis compañeras les dijeron que no debían saludarme. Tengo evidencia de que me trataba muy familiarmente con ellas y después de un momento a otro me dicen que no les vuelva a escribir a su WhatsApp porque es algo personal y que todo lo laboral se los envíe por correo que no les vuelva a escribir. Me indigna un poco, me indigna mucho la falta de solidaridad de nosotras mismas, las mujeres con nosotras mismas. Pero entiendo que estamos en una sociedad donde las mujeres debemos responder, debemos producir. Además de eso debemos parecer. Además de eso nos debemos cuidar, caminar con miedo, trabajar con miedo, estudiar con miedo, estar a la expectativa de cuando nos van a faltar al respeto. El día de hoy con humildad profunda porque no tengo a nadie más a quien recurrir, porque ya recurrí a las autoridades. pero los procesos son demorados. Nilsson Almanza en una grabación que tengo se burla de mí diciéndome que la fiscalía no sirve para nada. todas esas pruebas yo las haré llegar cuando la fiscalía lo disponga. Cuando ustedes, los medios de comunicación, compañeros y compañeras periodistas quieran verlas, tengo la evidencia donde este señor sabe que los procesos en Colombia son demorados y se burla de mí diciéndome que no voy a obtener justicia y que las grabaciones que yo había hecho eran ilegales. junto con la señora fiscal de la Asociación de Educadores de Cundinamarca han tratado de amenazarme, de amedrantarme, de callarme diciendo que mis grabaciones son ilegales pero yo soy víctima y estoy protegiéndome y todas estas grabaciones que yo tengo son para proteger mi vida y la de mi familia porque me siento amenazada porque mi vida está en peligro porque es una organización con poder con muchos intereses políticos y económicos pues ese señor también hace parte de la cooperativa del magisterio COTRA de CUN y allí hay intereses económicos con los demás directivos de la Asociación de Educadores de Cundinamarca. Periodistas mujeres y hombres que ven este video les pido por favor su solidaridad su comprensión que conozcan el día de hoy mi historia porque no solo me quedé sin empleo por no satisfacer las necesidades o el de género de un hombre mi familia también está al borde del abismo porque infortunadamente nuestra sociedad todavía tiene muchas taras machistas pero sigo aquí y voy a mostrar hasta donde sea y hasta las últimas consecuencias mi historia sin temor conmovida por la vida de mi hija por mi vida pero sin temor mi nombre es Yara Lineth Cañón y necesito de ustedes porque no cuento ni con el poder ni con el dinero ni con las amistades cuento con ustedes la opinión pública periodistas organizaciones feministas organizaciones de mujeres hombres por los derechos humanos solo cuento con ustedes solo cuento con ustedes y y y y y y